Está cerrada debido a los trabajos de ampliación de veredas, peatones y automovilistas pues cuestionaron esta obra. Semáforo en verde e inspectores municipales presentes. Sin embargo, miren cómo está el tráfico en Miraflores, producto de las vías de acceso bloqueadas a lo largo del Parque Kennedy. Creo que deben programar un poquito mejor para no entorpecer el tráfico que de por sí ya es complicado. Es que no tienen criterio para cerrar las calles para esto. Tienen que, por ejemplo, el tráfico de acá viene desde, como se llama, desde atrás de Alcaunfores hasta acá hay tráfico. Porque cierran una calle acá, la cierran a dos juntas. El cierre de la transitada calle Berlín ha generado que conductores y peatones realicen cuestionamientos frente a la obra de más de 3 millones de soles que pretende la ampliación de las veredas. Tráfico demora casi 40 minutos para dar la vuelta acá en Porta. Es terrible, terrible cada vez más. Uy, se demora casi media hora. Ahora, para recoger pasajeros también no hay paradero. No, no, estaba prohibido acá y adelante. ¿Pierden también? Sí, y bastante perdimos. No solo son los transportistas, para el ciudadano de a pie la obra ha generado caos peatonal y no sería justificada. No, no necesitaba, estaban bien. Yo no sé para qué se le ha dado, ¿no?, de romper estas pistas que para nosotros, como te digo, ¿no?, es un poco fastidioso. No, no puedo, está complicado. Y allá la calle está cerrada también. Eso fue, y las calles, no sé para qué le estaban haciendo mantenimiento. Estaban bien como estaban. Esta parte de acá, que debería funcionar como ingreso o rampa de acceso para una persona con discapacidad, por ejemplo, vemos que está tapada por esta malla, que impide el tránsito, por supuesto, de los peatones. Pero las autoridades municipales declararon que se preparan con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Implica la ampliación de las veredas, el mejoramiento de las veredas en ambos lados, de tal manera que se exista una optimización del tránsito peatonal. En junio se termina la obra para que dé pie a que tengamos todo listo para los panamericanos, que es un poco la consigna. Asimismo, aseguraron que han desplegado 25 inspectores municipales capacitados para agilizar el tránsito.